Ha salido un nuevo single de Ruslana, quien soy, se llama, que es estreno en el Coca-Cola Music Experience Vamos a reaccionar a este videoclip En 3, 2, 1, ya ¿Tenemos voz? Sí Me gusta mucho como va el look, o sea, ese rosita, el make-up, los complementos me molan un montón Se ve muy inocente en plan, por los plenos que están poniendo, porque ya está mirando ahí al cielo y tal Pero, bueno, Ruslana es muy hecha para adelante Cambio Bueno, los looks muy chulos, al principio, lo que no tengo es la transición Imagino, ah, vale, vale, porque quiere mostrar diferentes partes de ella, ¿no? La parte inocente, la parte más ruda, la parte más enérgica, la parte más hecha para adelante Vamos a ver, pues, muchas partes de Ruslana, para saber quién es Ay, mira la corona La parte, mira, la parte esta de aquí que sale, no sale, bueno, la parte que sale como de noche Como si fuera una cámara, me recuerda a las películas de miedo Estas que te ponen la luz, la grabación de noche, que imagino que es con toda la intención, ¿no? Es una forma, ella, de mostrar diferentes partes de ella Me gusta el look en negro también El ritmo de ahora sí que es burulana Aquí con los corritos esos veréis como en la gira Los corritos son de Shein, porque en la gira se van a vender así Por cierto, servidora no tiene entradas para Valencia Cuando entré en la preventa, no quedaban Y cuando me acordé al día siguiente, seguía sin quedar ¿Qué pasa con las entradas de los conciertos, Caris? ¿Por qué tengo tan mala pata? No tengo paquillara, no tengo parruglana A mí no me quiere la gente de la gira de hotel Ni en el hotel normal, ni en los conciertos individuales O sea, muy mala suerte tengo yo Me gusta mucho el juego de luces, ¿eh? Pero el videoclip es sencillo Quiero decirte, no le veo excesivo presupuesto En cuanto a, pues ha ido a grabar a un sitio A lo mejor sí que tiene una cámara fija en un coche Puede ser Pero no le veo excesivo presupuesto Le veo más presupuesto a lo anterior ¡Vamos, viejita! Se ha colado en un rebaño Ella está loquita ¿Qué? ¿Qué más? ¡Ay, qué guapa aquí! ¡Qué guapa! ¡Ay, maquillaje! Puente Amo que tenga puente Aunque caéis dos minutos A los dos minutos puente Porque me hace canciones Que dura Bueno, nada, no me voy a quejar Porque vais a decir que soy la quejita De que se queja todo el rato Me callo Pero bueno, tenemos un mini puente En ese sentido feliz Mini puente Y no hay estribillo final Por eso es tan corta Este final es muy bonito Aquí parece una demonia Es una demonia Sigue siendo Rusli Bueno, es un single transición Yo creo Me da la sensación Que es un single transición A lo que viene siendo El próximo single O la salida del disco Era un single para presentar En el Coca-Cola Un single para esa gira Genesis Tour Que yo no tengo entrada Pero bueno Un single que quizá No lo encuentro tan fuerte Como el anterior En cuanto a instantáneo Sí creo que es Una forma de mostrar Otras facetas de Rulala Que también le hace falta ¿No? Enseñar un poquito Variedad Dentro de su estilo Por tanto es un single Pues cuco Cuco y aceptable Y nada Contame abajo en comentarios Que te ha parecido Un nuevo single De Ruslana Y nos vemos En otro vídeo Mua